Los actos religiosos no faltarán estas fiestas como es tradicional el mismo 27 de agosto a partir de las 7 y media de la tarde. Dará comienzo la ofrenda de flores y frutos a la Virgen del Río, patrona de Tarazona. Cientos de turiasonenses ataviados con sus trajes regionales desfilarán desde la Plaza de España hasta el Santuario dando color a las calles de la ciudad. Ya el martes 28, día de la fiesta mayor, tendrá lugar la misa solemne y posterior procesión en honor al patrón sanatilano. Será en la Catedral de Santa María de la Huerta. Llegando sanatilano a Tarazona ya la ciudad comienza a moverse porque su patrón, que desde que lo trajeron el 28 de agosto de 1640 y poco, los huesos del brazo es lo que se celebra. Ciertamente este año, como cada año, en la Catedral nuevamente, la misa la presidiera nuestro querido señor obispo a las 11 de la mañana y después la procesión en la cual participan todas las peñas. Es hermoso ver como en la peana principal con el relicario del santo, el señor alcalde le pone el anillo en esta actitud de reveneración y de pide su intercesión por Tarazona hoy tan necesaria en tantos campos laborales, sociales y esta carencia de empleo y de trabajo. Eso que la Catedral está impulsando. Además de esta realidad, toda la corporación en pleno participa, honrando a su patrón y pidiendo esa intercesión tan necesaria para la Catedral, como hemos dicho anteriormente. Y la participación muy importante, la que más, la del pueblo. Cada una de este año se va a poder llevar un recuerdo de su patrón. Sí, el pueblo ciertamente este día habrá que poner sillas porque la Catedral, no digo que se quede pequeña, pero que sí se facilitaremos para que la gente pueda estar lo más cómoda posible. Además, pues canta la coral tureasonense, no creo que es, ¿no? En fin, participando especialmente con sus actos. Y como he dicho, este año vamos a repartir una imagen sencillita que se ve a Sanatilano vestido de monje, cuando estuvo en los fallos y luego ya por los Monterrey de Zamora. Que lo hemos conseguido en la exposición de la Catedral Hombre, que este año está en Oña, y esta imagen está en Valladolid, en las Cistercienses. Se ve el santo pues con el pez o la trucha, que digo yo, con las entrañas fuera, y la otra parte su anillo, como ya conocemos la historia aquí, la encontró a la vuelta de su peregrinación siendo obispo de hacer penitencia, ¿no? Ciertamente es un sencillo recuerdo, pero que nos lleve pues a tener a Sanatilano más presente, este cristiano mozárabe, que tuvo que pagar su cuota para poder vivir su fe, muy actual. Esta será la segunda vez que el templo acoja la misa en honor al patrón de Tarazona desde su reciente reapertura y tras 30 años cerrada debido a las obras de restauración.